¿Aló? 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 ¿Alejandra? Hola, ¿te hacían en el aeropuerto? Pues no Tal y como lo suponía, Pascual estaba enterado de todo Anoche vino con Pierre ¿Cómo? Alguien soltó la lengua Pues no fui yo ¿Te lo juro? En fin, ya no importa Iba a cometer una locura Pierre estaba quebrado y necesitaba dinero Por eso quería que le firmara un poder a su abogado ¿Y Pascual te perdonó? Lo que él quería era evitar perder su dinero y lo logró No hay resentimientos Y de paso me ayudó a darme cuenta de lo que realmente Pierre buscaba de mí ¿Cuánto me alegro? ¿Sabes? Deberíamos hacer ese viaje que tanto habíamos planeado Quiero alejarme de todo esto Olvidarme de todo ¿Al viaje? ¿Y dónde? No sé A alguna de las fincas de recreo de tu padre Me regaló dos de aniversario Maravilloso Maravilloso Vacaciones a la vista No lo puedo creer Además ya era hora Porque dos horas de labores diarias Estrasan a cualquiera Qué bendición, Dios mío Mami ¿Nos vamos de compras? No Porque más bien no vas a tu oficina y pides permiso por un par de días Ay, que lo haga papi Yo no Cristina, ¿y tú? Tendría que hablar de la universidad Arturo Si hablas con tu padre Dile que haremos el viaje que él tanto soñó Que hiciéramos toda la familia Ah, buenos días, doctor Subiela Buenos días ¿Qué pasa, Subiela? Quiero pedirle que organicemos Una junta financiera Con todos los gerentes de las compañías del consorcio Lo más pronto posible Tenemos problemas muy serios Y sería conveniente que Cada uno rindiera un informe No, 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 Subiela No, no, no Ahora no quiero citas con gerentes gritones Y su coro de lamentos Reúnalos usted, Subiela Preséntenme un informe cuando lo tenga listo Sí ¿Por cuál línea? Déjeme solo, Subiela, por favor Aló Hola, hermanita Pensé que jamás iba a llamarme Bueno, supongo que llama para saber qué pasó con su cheque, ¿no? Te equivocas, Pascual Tan solo he llamado para quitarte dos preocupaciones de encima La primera Quiero participarte en mi matrimonio con Jorge Ya no tendrás que sufrir más por tu hermanita No sabe cuánto me alegro Y la segunda, la mejor para ti No tendrás que desembolsar tanto dinero Jorge y yo nos vamos a casar en un lugar íntimo Lejos de ti y de todos No tendrás que desembolsar ni poner cheques sobre la mesa Eso, eso me pone más contento todavía Ay, una última cosa No me preocupan ni mi salario ni mi puesto Mucho menos tu empresa y tú Puedes guardarte tu dinero y dejarme la vida en paz ¿Qué te dijo? Que se sentía muy contento Te debió costar bastante Lucía ¿Cuándo me dirás quién es tu benefactor? Algún día, querida No te impacientes ¿Cuándo vas a viajar? No lo sé Esta noche voy a hablar con Pascual Vendrás con nosotros, ¿verdad? Bueno, no sé Cuando sepas qué día viajas Yo te digo si puedo, ¿o no? ¿Arturo va a ir? Claro Tú sabes que no se pierde nada que se parezca a fiesta Está loco Yo no puedo poner a ese individuo en el ministerio Además, en la última reunión con el doctor Arad Acordamos que el ministerio sería para los de la Unión Cívica En fin No puedo definir esto porque todavía no soy el presidente Mira, mejor te llamo luego Porque ahora tengo un asunto importante que resolver ¿Qué tal, doctor Baraguer? Me imagino que me trae usted alguna noticia Llama a Mascarella Ponle una cita en el club Y dile que lleve el dinero Ya no hay ningún impedimento Claro que sí, doctor Maragón Nos vemos en el club Pero me gustaría que el doctor Baraguer estuviera presente Hasta luego Arturo, ¿qué haces vestido así? Aún no salimos de viaje Me estoy preparando psicológicamente Dime una cosa ¿Qué mes más irán con nosotros? La familia Mascarella en pleno Arturo, Cristina, Leonardo y Pascual Y la familia Moravia en pleno Mi papá, mi tía y yo Y tal vez va Lucía Me preguntaba si era necesario llevar a mi novia ¿Por qué? Mami, ¿no pensarás dejarme a merced De los sedientos labios de Lucía? Lleva a tu novia Mami ¿No me vas a contar cómo te fue? ¿Con el romance del francesito? No No Quiero olvidar eso Además a ti no te incumbe ¿Cómo así que no me incumbe? ¿Cómo? Casi que pierdo a mi mami Y me dices que no me incumbe Dale cuéntaselo todo a tu hijito, ¿sí? ¿Te enamoraste de ese sujeto? Estaba confundida Dime una cosa ¿Y qué sentiste al saber que estabas traicionando a papi? Me sentí muy mal Y ya te lo dije, estaba confundida ¿No será que estabas buscando una experiencia más excitante? Porque siempre te he considerado Eso de llevar dos años de castidad, matando a cualquiera Arturo, si piensas que estaba buscando una experiencia sexual, te equivocas Ay, mami ¿Estás segura de que no tenías una intención más profana? Porque, por ejemplo, a mí me gustaría ser amado por una monga Sí, debe ser bastante excitante y bastante curioso uno penetrar por las celdas ¿Nunca has soñado con amar a un hombre en quien no pudieras pensar sin cometer un crimen? Mi estimado doctor Baraguer ¿Qué tal? ¿Dónde está nuestro candidato? En cualquier momento estará aquí, pero quiero hablar con usted antes de que él llegue Bien, ¿pido una botella de whisky o solamente un trago? Una botella Ah, por lo visto, buenas noticias Una botella de whisky ¿Y bien? Como usted sabe Ercilio y yo vamos a casarnos Pero quiero que queden claro Que sus aportes a la campaña no tuvieron nada que ver en esta decisión Ay, no, 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 no En ningún momento pensé que eso fuera así, ¿no? Debo admitir, de todos modos Que usted logró desestabilizar nuestra relación, señor Mascarillo Pascual Pascual, querido cuñado Pascual Pascual Como usted comprenderá Porque usted mismo lo solicitó ¿Se retiró de la campaña? No Pero quiero que mi matrimonio permanezca ajeno a esta negociación Había pensado que debían encontrar otra forma de financiamiento Pero en vista de que usted giraría si yo me casaba con su hermana No vi ningún inconveniente Puesto que finalmente Y aún sin su intervención Yo pienso casarme con Ercilio Quiero que las cosas queden muy claras entre los dos, Pascual Si usted gira ese dinero Lo hace solamente para cumplir un compromiso con Alberto Y quiero pedirle un favor adicional ¿Sí? Haga de cuenta Que no nos hemos visto Y que esta conversación no existió nunca No se preocupe, no se preocupe Ercilia jamás se enterará Mire No, 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 no No me entregue esos cheques, amigo Hágalo directamente a Alberto Mi migración termina en este momento Precisamente ahí está No, no, no pensaba entregárselos a usted Simplemente enseñárselos Mire, aquí hay un cheque por mil millones Que el doctor Malagón se llevará ahora mismo en su bolsillo ¿Mil millones? Yo pensé que... Son por su promesa de matrimonio Y aquí está el dinero restante que entregaré a la campaña Una vez escuche que usted contrajo matrimonio con mi hermana ¿Qué es lo que significa todo esto, señor Mascarella? Pascual, querido cuñado Pascual No ponga esa cara Empaña la fiesta La campaña necesita ese dinero antes de elecciones Estamos hablando de días Estaba pensando que tienen apenas El tiempo justo para arreglar esa boda íntima Pero, Jorge Cuando hay amor Los deseos de casarse se hacen imperiosos Doctor, encantado Disculpe mi tardanza, doctor Mascarella No, no No tiene por qué preocuparse por la demora Aprovechamos su ausencia para discutir con Jorge algunos aspectos ideológicos No me diga que ustedes tienen diferencias ideológicas Creo que encontramos puntos de conciliación Bien, aquí tiene otros mil millones, doctor Maragón El resto se lo estaré girando ¿Qué día? Antes de elecciones Bueno, me imagino que ustedes tienen mucho de qué hablar Yo también tengo mucho que hacer Así que los dejo solos Permiso Saludos, Jorge Usted tiene No solo a un gran amigo Sino a un hombre indispensable para cualquier presidente No sé, sí Y si resulta elegido Jorge será una pieza clave de mi equipo Saldrá elegido, mi querido doctor Diré nomás el recibimiento que le hicieron aquí en el restaurante Además, todas las encuestas lo dan por seguro ganador Por lo visto, nuestro partido tendrá mayoría en el Congreso Así es, tendremos una enorme bancada Es reconfortante saber que contaremos con muchos senadores de nuestro lado Bien, bien Doctor Maragón, qué placer volver a verlo Ah, Saldobar, ¿cómo está? Entre otras cosas, déjeme felicitarlo Va muy bien su campaña, ¿no? Así es, sí ¿Y cómo va su campaña para el Senado? Pues, ¿qué le digo? Evidentemente no tan bien como la suya Claro que contamos con el apoyo de los estudiantes De algunos gremios de profesionales Y hasta de los artistas Pero conseguir plata no es nada fácil Los grandes grupos económicos no han sido muy caritativos con nosotros Sin embargo, nos mantenemos con los aportes que nos hacen nuestros seguidores Bueno, pero usted tiene una muy buena imagen Con seguridad sale Mire, me permito presentarle al doctor Pascual Mascarella ¿Te encantado? Lo mismo El doctor Camilo Sandoval tiene una brillante carrera en la administración pública Y ahora se lanza al ruedo de la política con un movimiento independiente ¿Cómo no? Había oído hablar de usted Yo también, doctor No solo por su empresa y sus obras Sino porque mi mujer fue compañera de colegio de su esposa Alejandra Moravia, ¿cierto? Sí, sí, sí ¿Cómo no? ¿Cuál es el nombre de su esposa? Marcela Cortés Ahora de Sandoval Ajá Le voy a contar a mi esposa Me gustaría que intercambiáramos teléfonos Sé que Alejandra se alegrará muchísimo cuando se lo cuente No sé, a lo mejor podríamos reunirnos en mi casa a cenar No sé, ¿le parece? ¿Sabe qué me parece? Es más, voy a dejarle mi tarjeta, doctor Ah, gracias Ay, mi amor, qué pena la demora, pero es que tuve un parcial muy largo ¿Qué pasa? ¿Por qué te demoraste tanto? Ya me tengo que ir ¿Ena me está esperando? Mira, Cristina, es que tú no sabes lo que es tener que soportarla Pelea conmigo delante de los niños ¿Y cuándo vas a hablar con ella? Bueno Estoy abonando el terreno La estoy preparando Muy pronto se lo voy a decir Hasta luego Entonces mañana procura llegar más temprano, ¿te parece? No ¿No puedes? Entonces pásalo mañana No nos veremos más Voy a dejar de ir a un paseo con mi familia para estar contigo Pero parece que no vale la pena Buenas noches Espera Hola Ven a la sala Quiero conversar contigo ¿De qué? Tú estás jugando conmigo, Pascual Dijiste que estabas esperando un motivo para separarte de Alejandra Y tuviste un muy buen motivo para separarte ¿O es que no te parece que haber encontrado a Alejandra a punto de fugarse con pies es un muy buen motivo? Sí, va mi un whisky ¿Es usted lo que tienes que decir? Sabías perfectamente que Alejandra te estaba traicionando con piel Que se irían los dos Y me utilizaste Me hiciste soltar la lengua únicamente Para que te dijera la fecha fecha de su partida Y pagarle a piel para que dejaran paz a tu mujer Dígale a la empleada que prepare algo de comer, tengo hambre ¿Sí? ¿Y qué más quieres de mí? ¿Que me convierta en tu amante a cambio de nada? ¿O es que quieres que sea la espía de tu esposa para que te cuente cuántos amantes tiene? Mi esposo me lo advirtió cuando se dio cuenta que yo frecuentaba tu casa Ten cuidado con Pascual Mascarela No es un hombre limpio Viveros rodeado de una cantidad de idiotas que lo hacen creer un dios Dígale también que ponga burbujas en la tina ¿Tú crees que todo lo puedes comprar con la plata, no? Halagas a una mujer que ni siquiera es de tu clase Poniéndole toda una ciudad a sus pies Es que claro Para ti el dinero es la única forma que tienes para demostrar que eres un verdadero hombre Venderías a tu propia madre si eso te representara ganancias ¡Claro! Te ramarías un par de lágrimas Pero al fin de cuentas la venderías Pero te voy a decir una cosa, Pascual Ni con todo el oro del mundo podrás comprar a Alejandra Ella no te quiere No te desea Lo único que siente por ti es repugnancia Entonces, ¿qué esperas de ella? ¿Por qué sigues atado a ella? ¿Por su apellido? ¿Por su figura de mujer de clase? ¿Qué suspectos de señora provocativas se traduzcan negocios cada vez que la presentas? ¿Qué esperas al colocarle todo un mundo a sus pies? ¿Que ella te sea infiel el resto de sus días? Tú sí no sabes valorar para nada, Pascual Yo puedo darte eso Y más Tengo apellidos Tengo la clase que tú necesitas en una mujer para que se exhiba Para que despierta envidia en las mujeres y provocación en los hombres Yo sé apreciar No la necesitas a ella, Pascual Sírvame otro whisky Sírvame otro whisky Eso es todo lo que sabes decir, ¿no? Todo lo que he hablado esta noche se lo ha llevado el viento No te importa para nada lo que yo piense Lo que yo sienta Y mientras ella está pensando en cuál va a ser su próximo amante después de Pierre Tú te sientes grande al saber que no la perdiste ¿Sabes? A mí me agrada tanto buscarle el parecido a la gente con los animales A ti te encantaría que yo te comparara con el león, ¿verdad? Claro Porque el león es el rey de la selva Grande, fuerte Pero no Tú no te me pareces al león ¿Sabes a quién te me pareces, Pascual? A un cochino y vulgar cerdo Eso es lo que tú eres Un cerdo, Pascual ¿Te crees tan poderoso? Tan invencible Tienes tantos hilos sujetos a cada uno de tus dedos Tantos intereses que vigilar Tantos títeres que mover Que no te da tiempo para mirarte en un asqueroso espejo Y darte cuenta lo poco y significante que eres Pobre y estúpido Pascual Mascarela ¿Cómo serás de estúpido? Que ni siquiera te has dado cuenta Que lo único que me inspiras Es lástima Qué mal servicio es de esta casa Qué lindo collar No me gustó lo que dijo de mi esposa Jamás vuelva a compararse con ella Nadie debe compararse con ella ¿Casarnos ya? Bueno Lo más pronto posible Jorge, no te entiendo Antes estabas en remoto Y ahora de pronto tienes tanto afán Hablaste con Pascual Sabía que ibas a pensar eso Pero no Esta vez no se trata de tu hermano Sino de las elecciones Escucha Las últimas encuestas dan a Alberto como seguro ganador Las elecciones están cerca Así que tendremos que trabajar bastante Para prepararnos al empalme Y después vamos a tener un trabajo infernal En el que no quiero ni pensar Así que si no nos casamos ahora Después vamos a tener un matrimonio muy apresurado Ni siquiera vamos a tener luna de miel ¿Y qué sugieres que yo haga? Sugiero Que hagas un par de reservaciones en alguna isla del Caribe Porque me quiero casar a la orilla del mar ¿Y si Malagón no gana? Bueno Si Malagón no gana Pobres de nosotros Porque Tendremos una luna de miel De cinco años Buenas noches Hola papá Es un gusto ver a la familia reunida Qué emoción que llegaste papi Pero ven siéntate Y siéntate como en tu casa Que te tengo unos chismecitos buenísimos Imagínate que convocamos a la familia Mascarela Moravia Para organizar los últimos detalles De nuestro próximo paseo familiar ¿Qué paseo? Que tu ilustre esposa Quiere que utilicemos la casa de recreo Que tienes en el lago Y considera que debemos usarla Para una buena causa común Antes que se la devoren las telarañas Su filosofía ante todo es Que estemos juntos Durante un buen tiempo Llenos de armonía Con mucha paz Mucho amor Y mucha felicidad Ah eso sí Para que nos olvidemos De estos días tan terribles Que tuvimos Porque déjame decirte Que estuvieron bastante empañados Claro que la causa De ese empañamiento La conoces mejor que nosotros Me parece una magnífica idea ¿Para cuánto tienen planeada la salida? Pasado mañana a las 8 en punto Partirán los distinguidos miembros De esta familia Con sus respectivos Y distinguidísimos amigos Y allegados ¿Cómo pero? Hay otros invitados La madre de Arturo Y posiblemente Lucía Pero no ha confirmado Papi Vas a tener que empezar A organizar Tus gafas Tu vestido de baño Y tu bronceador Porque tenemos un cronograma Muy bien elaborado Mira Lo tengo A las 11 Será el desayuno 11 y 15 Comenzaremos con Bebidas alcohólicas Y pararemos a la 1 Para almorzar Luego volveremos a retomar A la 1 y 15 Bebidas alcohólicas Que será hasta las 8 Donde comeremos Y luego A las 8 y 15 Será Hasta el amanecer Como verás No tendremos mucho tiempo Para comer Cristina ¿Usted no va a tener problemas En la universidad? No No señor No tengo problemas Ah Alejandra Me encontré con el esposo De una compañera suya Del colegio ¿Con quién? Marcela Cortés Está casada con un aspirante A senador Camilo Sandoval ¿La recuerda? Perdón Claro que sí Fuimos buenas amigas En el colegio Y ya salía con Camilo En esa época Ya mira Le dije a él que Me gustaría que vinieran a cenar Buenos días Buenos días Pascual Vengan Necesito hablar con los dos Señores A partir de mañana Pienso tomarme unos días de descanso Ustedes quedarán al bando de todo Yo de usted no haría planes Tenemos problemas muy graves Ay Estoy cansado De oírle decir Que tenemos problemas muy graves Su biela Imposible que ustedes No puedan solucionarlos Estamos al borde De la quiebra Pascual Las ventas de las otras etapas De Ciudad Satélite Están mal Sentamos un pésimo precedente Entregando la primera etapa Sin servicios Y la opinión general Es que los precios Son muy costosos Estando tan lejos De la ciudad Pascual Pero son idiotas No se dan cuenta De que ese es el futuro Lo cual de todo Es que hemos desangrado Todas nuestras empresas Para alimentar a Satélite Que sigue absorbiendo dinero Como si fuera una esponja Los beneficios Que nos esperan Son incalculables Ustedes lo saben muy bien Si Pero esos beneficios No han comenzado a llegar Y mientras tanto Nuestros gastos Son cada vez más cuantiosos Necesitamos capital Para refinanciarlos O el proyecto se paraliza Tenemos que hacer algo Y cuanto antes Si detenemos el proyecto Entonces va a ser más costoso Y con mi sonrisa Los contratistas No se van a conformar El proyecto Tiene que seguir adelante Hasta que esté concluido Hago lo que puedo Pero usted De tener en cuenta Que mientras yo saco dinero De otras compañías Para alimentar a Satélite Usted desvía esos fondos Para campañas políticas Y otros fines Que yo desconozco ¿No cree que está Exagerando con sus aportes? ¿Cuánto cree Que vale tener Un gobierno arrodillado? Mil Dos mil Cinco mil millones Pueden ser poco O mucho dinero En este momento Nos parece costoso Pero al cabo De los siguientes Cinco años Verá que fue La mejor inversión Que pudimos hacer Pues Eso Puede ser bueno A largo plazo Pero Tal como están las cosas En este momento No hay futuro Para nosotros Y yo ya no tengo manos Para hacer más malabares Yo no puedo seguir Sacando plata De las empresas Sin someterlas A un riesgo muy grande Le voy a dar un ejemplo Si en este momento Tuviéramos que cumplir Con todas las obligaciones Que tenemos Iríamos irremediablemente A la quiebra Eso le da una idea De cómo estamos ¡Quiero oír soluciones! Pues Lo primero Es recortar los gastos Por ejemplo No invertir En campañas políticas Yo creo que usted Se equivocó Si pensó Que por manejar Miles de millones En este proyecto Esos millones Eran nuestros Y podamos manejarlos A nuestro antojo Y ahí están los resultados Olvídelo Si hubiera No pienso Replegarme Por el hecho De que estemos Pasando un mal momento Y dejar de invertir En lo que más beneficios Nos traerá En el futuro ¿Qué otra opción hay? Pues además De recortar los gastos Yo iría Dejar de comprar Y de pronto Vender Algunas de las empresas Del consorcio ¡No me gusta Ese consejo! Bueno, usted me pidió Una opinión ¡Pues no me gusta! ¿Quién está Encargado de las ventas De Ciudad Satélite? Benítez Lo citamos aquí Por siquiera No Sé quién es Y es un imbécil Teresa De mi archivo personal Tráigame el folder Con las renuncias ¿A quién tengo disponible Para reemplazar A ese cretino En la gerencia de ventas? Pascual Si me permite decirlo Creo que está cometiendo Una injusticia Con Benítez Mire, tal vez Si cedemos un poco Y reducimos los costos Seguramente ¡Jamás! Y al que no compre ahora Nuestros precios actuales Dentro de un año Le costará Diez veces más Benítez tendrá que salir Su incapacidad Y su estupidez Me están costando demasiado Doctor Aquí está lo que me pidió Ese muchacho Montes De inversiones Me pareció hábil Y decidido Creo que lo estamos Desperdiciando Allá en inversiones Aquí está la renuncia De ese cretino Del Benítez Ya está firmada Póngale la fecha De hoy Y liquídelo Y que me intente Hablar conmigo Teresa Llámeme a Montes A inversiones Con gusto Permiso Por eso Incremente Nuestra publicidad En Ciudad Satélite Televisión Prensa Radio Vayas Todo Todo Quiero además Una separata En todos los periódicos Dedicada exclusivamente Pascual Pascual Eso cuesta mucho Yo no creo que nosotros Cueste lo que cueste Ponga los zánganos De la agencia de publicidad A trabajar a todo vapor Y dígales Que si no son capaces De vender Ciudad Satélite Que se despidan De todas nuestras cuentas Y de muchas otras Que puedo hacerles quitar ¿Sí? ¿Por cuál línea? Montes A partir de hoy Voy a nombrarlo Gerente de ventas De Ciudad Satélite Póngase en contacto Con el arte Para configurar Su nombramiento Y condiciones No, no, no No, no, no No me dé las gracias Confío en que usted Sea capaz De sacar adelante Las ventas De la Ciudadela Demuéstreme Que no me equivoqué Con usted Nada de eso Será suficiente ¿Cuánto necesitamos? Si usted lee con atención Este informe Se dará cuenta Que No nos falta mucho tiempo Para estar en graves problemas Tenemos que buscar Una solución Y si no encontramos Una solución Vamos a necesitar Hasta el último centavo Para salir adelante Tenemos que Realizar una maniobra Pero no Una maniobra Muy grande La más grande Y compleja Que jamás Habíamos realizado Y lo peor de todo Es que no sé cuál es Arturo Necesito que me ayudes Tengo invitados especiales Esta noche Quiero que me des Alguna de tus recetas Siempre y cuando Me dejes créditos Bueno Señor Alejandra Su esposo La necesita en el teléfono Contesto aquí Están de novios Están de novios ¿No? ¿Aló? Hola Alejandra ¿Cómo van los preparativos Del viaje? Bien Arturo ya tiene Todo listo desde ayer Escúcheme Alejandra No podré ir con ustedes Tengo problemas Tengo problemas Aquí en la oficina Pero no quiero que Por ningún motivo Suspendan ese viaje Usted lo necesita Trataré de estar Con ustedes En un par de días Marcela y Camilo Vendrán esta noche A comer No sé No sé si usted Podrá estar presente Sí, sí, sí Claro que sí Trata de estar Temprano en casa Bien Nos vemos esta noche No, no, señora Arcilia El doctor pidió Que no lo interrumpieran Y usted sabe Cómo se pone Cuando se le lleva A la contraria ¿Quiere dejarle Alguna razón? Sí, señora Ah, bueno Cuando lo vea Se lo digo Y muchas felicitaciones ¿Era la señora Arcilia? Ajá Qué raro Hace días Que no vino por aquí Por ejemplo Tenía que estar aquí Yo creo que le va a quedar Bastante difícil Imagínese que llamó Al doctor Para decirle Que se va De un viaje de bodas Y además Para participar En su matrimonio ¿Se casa? Ajá Ay, por sí Es que lo que está pasando aquí ¿Por qué hay tanto movimiento? ¿Y por qué lleva tanto tiempo Sin haber encerrado en la oficina? Se lo voy a contar a Teresa Pero júreme Que no se lo cuenta nadie Estamos al borde De la quiebra Pascual Está encerrado En su oficina Y no van a salir de ahí Hasta encontrar una solución ¿Alguna noticia? Sí Ya sé lo que haremos Venderé satélite ¿Va a vender la empresa? Así como lo escucha A mi querido Porcel Venderé satélite Venderé a la empresa ¿Venderé a la empresa? Venderé a la empresa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!